Michelle Rodríguez Michelle Rodríguez decidió cumplir con una tradición ancestral para curar uno de sus males, el cual exigía darse un baño sin llevar nada encima más que la piel. Después de pasar unas románticas vacaciones con Zac Efron en Europa, Michelle decidió publicar un video en el que aparece como Dios la trajo al mundo. La actriz precisó en la leyenda del video que realizó el acto en las aguas de un lago, debido a que se trata de una tradición irlandesa para curar la resaca. Aunque en ningún momento Michelle muestra la parte frontal de su cuerpo, sí deja el descubierto por algunos segundos su trasero, acaparando las miradas de sus admiradores, quienes agradecieron el gesto. Te invito a que nos sigas en www.periodicuenfoque.com y en nuestro facebook.com diagonal Enfoque Nayarit. Para Enfoque TV, Erika Morena.